El cambio climático es sin duda uno de los grandes retos actuales y sus efectos tienen incidencia no solo en los ámbitos social y medioambiental, como ya conocemos también en el económico. Hoy el ciclo Horizontes Cercanos se acerca al sector financiero y en particular a la banca para analizar su implicación, efectos y oportunidades ante el desafío de un desarrollo más sostenible. Este ciclo es una iniciativa de varios profesores de Economía Aplicada de la UNED, del Centro de Medios Audiovisuales de esta universidad y de la Fundación Fomento Hispania, una serie mensual en la que nos vamos a acercar a diferentes desafíos en el mundo de la economía, del mercado de trabajo y de las relaciones sociales con la colaboración de Orencio Vázquez, profesor de Economía Aplicada de la UNED, coordinador del Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa. El papel desempeñado por el sistema financiero en la economía ha sido ampliamente cuestionado en los años de la crisis. Ha quedado demostrado que una mala gestión de los bancos y otros intermediarios provoca consecuencias fatales sobre la economía y el medioambiente, además de una importante factura social. En este escenario surgen voces que alertan de la necesidad de involucrar al sistema financiero en un desarrollo sostenible, económico, social y medioambiental. ¿Cómo conseguirlo? En la interrogante a la que intentamos dar respuesta de la mano de José Ángel Moreno, vicepresidente de Economistas sin Fronteras, Inés García Pintos, responsable de Responsabilidad Social e Innovación en Tecabank, y Luis Ruano Ruano, inspector del Banco de España. Luis, el sistema financiero como desencadenante de la crisis ha sido ampliamente analizado, pero cabe preguntarnos si se han adoptado o no las medidas suficientes para evitar autocolapso financiero y las operaciones meramente especulativas. Bien, bueno, primero tengo que decir que yo aquí no represento al Banco de España, vengo a título absolutamente personal, soy un inspector en activo, pero una parte importante de la crisis no estaba en el banco, estaba de excedencia. Dicho esto, lo que yo diga tiene que ver con mi opinión, nada más, y no va en ningún momento a sacar, a reducir algún tema de secreto profesional. A partir de ahí, lo primero que tiene que hacer el sector financiero, ya que estamos hablando de economía sostenible, es sostenerse a sí mismo, es decir, no convertirse en un problema, sino de alguna manera en un distribuidor de fondos de forma eficiente. Esa es una labor fundamental. A partir de esa circunstancia, si consigue ser autosuficiente desde el punto de vista de no dar problemas al resto de la economía, pues puede plantearse objetivos más ambiciosos, como pueda ser influir decisivamente en temas como la sostenibilidad, etc. Se han creado los instrumentos a partir de... hemos aprendido la lección de alguna manera, ¿no? Pues yo voy a tener aquí que utilizar las palabras del presidente de la Asociación de Inspectores hace aproximadamente un mes en la comisión del Congreso que investiga el asunto de la crisis de las cajas, que se ha ampliado a la crisis del Banco Popular, en el sentido de que el modelo de supervisión, básicamente hoy, está en Frankfurt. Las grandes entidades españolas, las 14 más importantes, están en Frankfurt. Y, por lo tanto, está sujeto a una institución, que es el Banco Central Europeo, donde los españoles tenemos una parte importante de los cuadros medios y bajos. Mis compañeros de cuerpo, de profesión, están siendo importantes en esos niveles medios en Frankfurt, en el Banco Central Europeo, pero no tanto en los órganos de dirección. A partir de la crisis, claro, es lógico. Si hemos tenido una crisis que ha implicado tener que pedir ayuda al resto de Europa, a la famosa troika, que por cierto hay que decir que la troika es no solo el Fondo Monetario Internacional, no solo el Banco Central Europeo, sino la propia Unión Europea, si hemos, digo, tenido que recurrir a su apoyo, pues ahora eso nos ha pasado factura en forma de no tener presencia real en los órganos de gobierno. En real sí la tenemos, pero no al nivel que correspondería a la cuarta economía y a presencia en el euro. A partir de ahí, ¿tenemos la lección aprendida? Pues yo creo que no. Yo creo que no, y apoyo en esto, como digo, la intervención del presidente de los inspectores en el Congreso, en el sentido de que esa supervisión que se ha creado en Frankfurt no pone el acento, como se puso históricamente en la supervisión española, en la inspección española en el tema de la calidad de los activos, se ha hecho una revisión de activos antes del 2014, 4 de noviembre del 2014, pasan los grandes bancos españoles a depender en cuanto a supervisión de Frankfurt, del Banco Central Europeo, y ese modelo está siendo inestable. Inestable porque, no solo por la novedad del propio modelo en sí, sino porque quizás algunas prácticas de tipo revisor, de tipo auditor, no se están llevando a cabo con la firmeza, con la rotundidad que requieren. Normativa. La normativa es muy importante, pero más importante que la normativa es la voluntad de que se cumpla. Y la voluntad de que se cumpla depende de una voluntad política, en cierto modo, con una componente técnica, pero una voluntad política. Y esa brilla por su ausencia, porque hay unos intereses nacionales muy fuertes, hay unos intereses de grandes instituciones bancarias europeas y no europeas presentes. Está la presencia de las grandes auditoras que, en palabras de Aristóbulo de Juan, que fue el primer director general que tuvo la nueva supervisión, la nueva inspección del Banco de España en los años 80, pues realmente no han cumplido su papel. Yo creo que para empezar, quizás con esto valdría. Sí, sí, has introducido muchos elementos, ¿no? La confluencia o la independencia de la supervisión y de los poderes políticos que debe ser fundamental, ¿no? Aparte de que haya una regulación fuerte, ¿no? ¿Tenéis alguna opinión al respecto? Yo, desde luego, sí que me sumo plenamente, digamos, a la línea de reflexión de Luis. Desde luego hay una carencia clara de voluntad política, es decir, de supervisión firme para que las leyes se cumplan, pero también, desde luego, a mí me parece que hay un déficit claro de medidas regulatorias. Es decir, si de lo que se trataba, como parece que se había pensado, ¿no? Con el estallido de la crisis se trataba de frenar la propensión del sistema financiero a generar crisis, es decir, la propensión del sistema financiero a generar excesos de crédito, a generar especulación, a generar burbuja, a generar inestabilidad. A mí me parece que esa es una voluntad que enseguida desapareció y en buena medida también gracias a la influencia poderosísima de las propias entidades financieras, ¿no? Que han frenado esa tendencia a la regulación. En ese sentido, en fin, la especulación y los excesos financieros de ninguna forma han desaparecido. Es decir, el nivel de endeudamiento ha crecido poderosísimamente, el nivel de especulación ha crecido poderosísimamente, han crecido, en fin, exponencialmente el volumen de derivados y de estructurados en el mercado internacional, ha crecido poderosísimamente el nivel de operativa a través de paraísos fiscales, lo cual demuestra que hacen falta muchas medidas regulatorias adicionales y, por supuesto, voluntad política para tratar de frenar esas tendencias, ¿no? Hace falta eliminar drásticamente la operativa bancaria y financiera en países fiscales, hace falta un impuesto a las transacciones financieras más claramente especulativas, hace falta limitar la libertad absoluta de movimientos de capitales que puede ser destructiva para muchas economías, hace falta limitar la capacidad de apalancamiento, de endeudamiento, de generación de exceso de crédito en el sector, hace falta un endurecimiento, claro, del nivel de control de los sistemas de cumplimiento normativo en la banca, hace falta unas exigencias informativas mucho más severas, en fin, hace falta muchísimas medidas que allá por 2009 se habían anunciado y que han quedado absolutamente, en mi opinión, en agua de borrajas. Inés, a ti te voy a dirigir una pregunta más completa, ¿no? Por un lado, tenemos este diagnóstico... Que no ha quedado completo. Que no ha quedado completo y que, bueno, ahora puedes completar, pero mi pregunta es con cierta preocupación, ¿no? Porque hemos tenido los antecedentes que nos llevan a la construcción de un modelo que económicamente no era viable, que socialmente ha tenido muchas consecuencias y que ha provocado unos daños muy patentes sobre el territorio, ¿no? O sobre el medioambiente. La solución parece que no se han tomado las medidas adecuadas para intentar evitar otro tipo de alimentación por parte del sistema financiero a este modelo de crecimiento. Sin embargo, hay un acuerdo desde el G20 hasta la Comisión Europea en la necesidad de involucrar al sector financiero, al sistema financiero, a los bancos, en la lucha contra el cambio climático, en la construcción de un nuevo modelo energético, en la lucha contra la desigualdad, en el respeto de los derechos humanos, en el desarrollo y la innovación. Bueno, ¿cómo se compatibiliza el ansia cada vez mayor de rentabilidad por parte de los bancos y de obtención de esa rentabilidad por diferentes vías, algunas de ellas cuestionables, los mayores requerimientos de capital, todas estas cuestiones, con la necesidad de involucrar a ese sector financiero, ese sistema financiero en la construcción de un modelo de desarrollo sostenible que es muy evidente. El sistema financiero es el encargado, aparte del que nosotros fiduciariamente confiamos en él para que inyecte dinero en la economía, decide qué proyectos financiar, a qué empresas financiar y sin una involucración de ese sistema financiero, de esos bancos, de esos intermediarios financieros, indudablemente no se va a conseguir afrontar esos desafíos que tenemos por delante, como es cambio climático, nuevo modelo energético, etcétera. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, mi opinión, como en el caso de Luis, es personal, no transmito las opiniones ni de CECAN y de CECABank y quería apuntar al diagnóstico que habéis hecho mis compañeros de mesa, que las entidades financieras han hecho un enorme esfuerzo por superar la crisis, las ayudas, las entidades financieras españolas son entidades ahora solventes y rentables, todas se sometieron a las pruebas de resistencia del Banco Central Europeo, a diferencia de lo que ha sucedido con otros países y todas lo han superado, o sea que desde este punto de vista yo creo que hay que reconocer el enorme esfuerzo que han hecho las entidades financieras y los resultados que han obtenido. Respecto a la pregunta que me haces, indudablemente el sector financiero tiene que ser parte de la solución, si en algún momento fue parte del problema y en eso es incuestionable, lo que también es incuestionable es que tiene que ser parte de la solución, porque es un sector sistémico, es un sector que es absolutamente necesario para la economía, como se ha demostrado, si funciona bien, funciona bien la economía, si funciona mal, pues la economía tiene problemas, es como el aparato circulatorio de la economía, es el que transmite los excesos de ahorro a las necesidades de inversión y esto es necesario para que el engranaje económico funcione. Dicho esto, es cierto que el cambio de patrón energético y el cambio de modelo social necesita también del sector financiero, aunque el sector financiero quería apuntar dos características que yo creo que condicionan su capacidad de influencia. Una es que su influencia es indirecta, tanto desde el punto de vista medioambiental como social, los bancos como tal no tienen un impacto directo destacable, no somos entidades que emitimos CO2, ni que contaminamos las aguas y tampoco somos entidades que contratamos niños o que tengamos unas prácticas laborales particularmente indeseables. Nuestro efecto es siempre indirecto, ¿a quién financiamos y en qué condiciones financiamos? Y el afecto que tienen esas empresas o esas familias a las que financiamos es el efecto que nosotros tenemos sobre la economía. Si nosotros concedemos mejores condiciones a proyectos que son respetuosos con el medioambiente, pues estaremos favoreciendo que en la economía haya más fondos dedicados a empresas o a sectores respetuosos con el medioambiente y así sucesivamente. Eso sería lo primero. Lo segundo es que los bancos son entidades con ánimo de lucro y cada uno en la sociedad tiene un papel y el papel de los bancos, como del resto de las empresas, es ganar dinero. Y además los bancos tienen un componente que necesitan ganar dinero y ser solventes para garantizar los depósitos de todos nosotros. Todos nosotros somos clientes de los bancos y todos nosotros tenemos interés en que los bancos tomen decisiones financieras adecuadas para que nuestros depósitos no estén en riesgo. Entonces estas dos características condicionan todo lo que un banco puede hacer. El hecho de que su efecto es indirecto y el hecho de que necesita ser rentable porque sistémicamente es necesario para que la economía funcione. Respecto al cambio climático, pues es indudable que el cambio de patrón energético estamos frente a uno de los mayores retos de la humanidad. Desde luego desde la época contemporánea es así. Naciones Unidas ya en el 2015 dijo que serían necesarios 100.000 millones de euros por año hasta el 2020 para el fondo del clima para poder que todos los países del mundo estemos a la altura del reto. Es evidente que las administraciones públicas y las haciendas públicas no son capaces de financiar a este ritmo y es necesario un acuerdo entre el sector privado y el sector público. Hay muchos ámbitos en los que el sector financiero privado puede colaborar y como tú has dicho el G20 ha apuntado a algunos de ellos, el grupo de expertos de la Comisión Europea también. Nosotros desde un punto de vista técnico tenemos contactos con la Oficina Española de Cambio Climático y hemos apuntado a algunos que creemos que podrían favorecer el hecho de que hubiera cada vez más fondos destinados a proyectos verdes. Primero que hubiera una taxonomía común, que todos fuéramos capaces de entender por verde lo que es verde o que todos lo entendiéramos de la misma manera, que todos fuéramos capaces de medir las emisiones de CO2 de la misma manera y de esta manera toda la información es comparable y el inversor es capaz de tomar mejores decisiones, decidir si esta inversión es mejor que esta no solamente en términos financieros sino también en términos de impacto climático. Esa sería una de ellas. Otra muy importante es todo lo que tiene que ver con la consideración de los riesgos. Si los analistas financieros incluyen en su análisis el riesgo ambiental o el riesgo de cambio climático y este tratamiento de este riesgo no tiene un tratamiento favorable y tiene un coste en términos de capital elevado pues es indudable que dificulta la canalización de fondos hacia proyectos con un impacto ambiental positivo y en este caso pues yo creo que el regulador y no solamente el español, el europeo es algo que tiene que considerar. El medio ambiente es un riesgo sistémico además de ser un riesgo individual de crédito y como tal se debería incluir en el mix de riesgos desde el punto de vista prudencial y desde el punto de vista de análisis de riesgos. Por apuntar o por clarificar las entidades financieras están sometidas a una regulación que las penaliza por así decirlo en cuanto el nivel de dinero que tiene que aportar el banco en los créditos que realiza en función del riesgo. Cuanto más riesgo más dinero tiene que aportar, más capital tiene que aportar el banco y eso se apunta como una de las posibles soluciones que se considerasen riesgos más allá de los financieros en la penalización del capital, en el cumplimiento de ese coeficiente. Que no estuvieran tan penalizados o que no estuvieran penalizados como otros riesgos que no tienen un impacto positivo por el otro lado y eso es fundamental porque si en términos de coste de capital no tienes un incentivo pues digamos que todo en la asunción del riesgo medioambiental lo asome la entidad financiera y yo creo que esto se ha apuntado ya en el G20, se apunta en el grupo de expertos y yo creo que es determinante. Y otro punto que también creo que vale la pena poner sobre la mesa es que es necesario que la administración pública también esté comprometida con el cambio climático y no solamente en declaraciones. Es necesario que las políticas industriales y las políticas de IMAX de Masí estén alineadas con las declaraciones que se hacen en favor del cambio climático porque no se le puede pedir al sector financiero que tenga un tratamiento favorable a digamos empresas verdes cuando las empresas marrones están siendo subvencionadas y por lo tanto se está mejorando su competitividad. Entonces esto es algo que se debería alinear de una manera clara y determinante. Coherencia de políticas. No puedes pedir al sector financiero que financie empresas cuya rentabilidad puede ser cuestionable y ahí siempre hay que buscar ese equilibrio entre la confianza que se presta a los bancos que son entidades, comentábamos anteriormente, pues con una licencia, podríamos decir, con una licencia pública y que son las encargadas de salvaguardar los depósitos de los ciudadanos en general y por tanto tienen que gestionar ese riesgo con la necesidad de involucrar al sector financiero en estos procesos. José Ángel, Luis, no sé si tenéis alguna opinión al respecto. Bueno, muy brevemente yo estoy absolutamente de acuerdo con lo que ha dicho Inés porque por la propia importancia del sistema financiero, su propia capacidad de orientar la dirección de todos los sectores de la economía, pues es no solo deseable sino absolutamente necesario involucrarle en un modelo de desarrollo más sostenible, más responsable, más justo. Ahora bien, a mí me parece que para esto no solo hacen falta recomendaciones y medidas de incentivo, sino que hacen falta medidas también más severas. Hace falta, como decía antes, profundizar en una regulación y en una coherencia de políticas, sin duda, que induzcan al sector financiero a trabajar en esa dirección porque lo que se está viendo a lo largo de las últimas décadas es, en mi opinión, justamente lo contrario, es decir, un alejamiento creciente del sector financiero, de la banca, de su función clásica de intermediación productiva y una orientación cada vez mayor hacia concentrar su actividad en las transacciones financieras, en fin, en un negocio claramente especulativo que desde luego no tiene nada de sostenible. En este sentido, no bastan con recomendaciones, no bastan con incentivos, sino que hay que aplicar un sistema de política de regulación muy diferente para el sector financiero. Bien, yo estoy de acuerdo, por supuesto, con mi compañera de la izquierda, con Inés, y dicho esto, tengo que decir que es que los flujos financieros internacionales no terminan con el papel de los bancos, al contrario, hay cada vez más fondos de inversión, sociedades financieras, grandes corporaciones, que tienen un papel determinante muy importante en los flujos financieros internacionales, que por cierto están sujetas a muchas menores de regulaciones que la propia banca, que no tienen, con perdón, un cuerpo de inspectores de entidades de crédito encima de ellos teóricamente, etcétera, etcétera. Y si a eso sumamos que tenemos un país como Estados Unidos, desde la reciente presidencia, que se escapa claramente del tema del cambio climático, etcétera, etcétera, y si a eso unimos actores cada vez más importantes a nivel financiero, cual es la República Popular China, y que en un papel determinante, con una banca, por cierto, bastante poco transparente, pues llegamos a la conclusión inicial de que todo lo que esté demasiado regulado en el sector financiero europeo, evidentemente Europa va a tener que seguir siendo vanguardia en temas de renovación, de pautas, de comportamiento, de responsabilidad social corporativa, por supuesto, es el papel histórico de Europa y debemos impulsarlo, pero sabiendo que hay otros actores en el juego, que la libertad del movimiento de capitales ha venido para quedarse, que los temas de los refugios fiscales, de los paraísos fiscales, se han hecho avances, pero no es fácil controlar eso, que existe en España, afortunadamente, una comisión de comprensión del control del bloqueo de capitales, que es el LAC, donde están, por cierto, varios compañeros míos haciendo la labor importante, pero con unos medios limitados, y sabiendo que es que al fondo del tema está, el dinero no huele, el dinero no pesa, el dinero pasa desde las 8 de la mañana a las 8 de la tarde, puede haber pasado por 37 países, con sus diferentes regulaciones, a partir de ahí, tenemos un gobierno mundial que dé coherencia a todo eso, no lo tenemos, entonces tenemos que ser conscientes de dónde estamos y, por cierto, no siempre mayor regulación, implica mayor bondad en los resultados, primero porque tiene que haber un cuerpo dedicado a la supervisión de todo eso, que siempre va a ser humano y, por lo tanto, limitado, siempre, yo creo que el problema de la crisis no ha sido un problema de medios, me absumo a la opinión de mis compañeros de la Asociación de Inspectores, no ha sido un problema de medios, ha sido otro tipo de problemas. Dicho esto, repito, estoy de acuerdo en el mensaje fundamental que ha lanzado Inés y, bueno, pues quedo a disposición. Hay el sector financiero, tendríamos que diferenciar entre lo que es el sector financiero internacional, del nacional, aunque hoy en día prácticamente está muy regionalizado, pero sí que tuvo una responsabilidad muy explícita el papel de la banca española en ese modelo de crecimiento en los años de expansión, o sea que muchas veces también miramos hacia afuera y desde aquí pues podemos, bueno, parece que el Estado, ya lo decía un sociólogo alemán recientemente fallecido, Riesbeck, que los Estados pues cada vez tienen menos peso, pero esa corriente o ese mantra que existe en que el Estado tiene poca capacidad de acción y es cierto que ha perdido o ha sido parte de su soberanía, no conlleva una dejadez de las funciones que tiene encomendadas y en el caso de España pues era o fue muy patente la situación del sistema financiero como fue alimentando pues sectores de bajo valor añadido, pues con muy baja productividad, necesitamos un gran crecimiento del crédito para crecer en productividad muy por debajo de la media de otros países y eso tuvo unas consecuencias, con lo cual, bueno, yo creo que sí se puede operar desde aquí dentro de todo ese panorama internacional. Y ahí va mi tercera pregunta y es ¿qué pensáis sobre la creación de una banca pública que incentive, con un papel más explícito que la que existe actualmente, que el Instituto de Crédito Oficial, que incentive ciertos sectores productivos? En el pasado contábamos con una banca pública muy especializada, el Banco de Crédito Agrícola, el Banco Hipotecario, el Banco Exterior, que están muy especializados en ciertos sectores de la economía y en proporcionar crédito a esos sectores de la economía y que tuvo un papel en España, jugó un papel, no sé, si opináis que, bueno, podría ser un instrumento o una herramienta o vuestra opinión es contraria a la creación de este tipo de entidades de carácter público hoy en día, José Ángel. Bueno, yo la verdad es que soy un ferviente partidario de la creación de un nuevo modelo de banca pública en nuestro país, como ya existen en otros, es decir, pese a toda la poderosísima retórica que ha tratado de demostrar la ineficiencia de la banca pública, yo creo que la evidencia empírica de ninguna forma, en fin, lo refleja, sino todo lo contrario, en este sentido, a mí me parece que es indispensable una banca pública capaz de orientar, financiar preferentemente, sobre todo las pymes, el equipamiento colectivo, infraestructuras necesarias para financiar un nuevo modelo de desarrollo. La propia crisis ha sido, en fin, ha mostrado una evidencia, yo creo, indudable de cómo en periodos críticos se restringe radicalmente el crédito a las pymes, todavía lo estamos padeciendo en nuestro país, en este sentido, el icono basta, como se ha demostrado, porque hace falta un canal propio para que ese flujo de financiación llegue a donde se necesita. Mucho más cuando, como comentaba antes, el sistema financiero convencional se está alejando cada vez más de esa función de intermediación en la financiación a los sectores productivos y se está centrando cada vez más en tareas de especulación financiera y mucho más en países como en España, donde, en fin, yo creo que se han producido dos grandes debacles en el sistema financiero. Por una parte, la privatización de la banca pública, que era una banca que, con defectos, como todo lo humano, pero que funcionaba, yo creo que, razonablemente, muy bien y yo trabajaba en ella y creo que, en absoluto, fue un modelo de ineficiencia, sino todo lo contrario. Y, por otra parte, un segundo debacle tremendo, que ha sido, en fin, el desastre y la destrucción de las cajas de ahorros que han contribuido a que haya una carencia notable de financiación, sobre todo para las pequeñas y medianas empresas que quieren innovar y que quieren apostar por un nuevo modelo de desarrollo. En este sentido, yo creo que hay experiencias en otros países que están reflejando cómo ese modelo de banca pública financiadora preferente a pymes está funcionando muy bien. Hay algún estado de Estados Unidos, como Dakota, donde está funcionando esprendidamente. Está funcionando muy bien la banca financiadora de las pymes en Alemania. Hay en Holanda un banco. Recientemente, hace no mucho tiempo, Holanda creó un banco de inversión pública en Francia con este cometido y está funcionando, yo creo que, razonablemente bien. En fin, por todas estas razones, a mí me parece que no es sobredecesible, sino que es imprescindible en un país como en España. Bueno, yo no sé si es necesario, como tal, una banca pública. Pero, bueno, para no entrar en el debate sobre la banca pública o no, lo que sí que creo que es necesaria es instrumentos de financiación públicos. Sean, vengan del ICO o vengan de una entidad financiera pública nueva, me parece que son indudablemente necesarios, sobre todo en dos aspectos. Uno, yo creo que uno de los problemas que tiene la financiación de nuevas tecnologías y de nuevos patrones energéticos son los plazos. Los plazos son muy largos. Cuando hay un cambio de patrón energético o económico, se necesitan inversiones a muy largo plazo y el sector financiero, incluso sus largos plazos, no son tan largos. Así que supongo que ahí haría falta algún tipo de instrumento financiero de público privado o público que permitiera apalancar y alinear los largos plazos que maneja el sector financiero con los que son necesarios. Eso por un lado. Y luego, por un poco el tema de los riesgos que he hablado antes, pues probablemente sean necesarios articular líneas de crédito o instrumentos financieros que cubran ese riesgo que las entidades financieras como maximizadoras de beneficio, pues a lo mejor no pueden cubrir. O bien porque no hay mercado, o bien porque no hay escala suficiente, o bien porque a lo mejor es necesario financiar una asistencia técnica especializada. En fin, yo creo que sí que es necesario articular instrumentos financieros público-privados por estas dos razones. Si esto tiene que ser con una nueva banca pública en España, no estoy tan segura. Pues tomando la estela que has dejado, yo efectivamente creo que hay que matizar como dice Inés, entre la necesidad de apoyos específicos a operaciones a largo plazo, que efectivamente todo el tema de la distinción de plazos entre el ahorro y la inversión es un tema fundamental en la banca. Dicho esto, yo que también trabajé en Argentaria durante un tiempo, tengo que decir que soy muy escéptico, tanto en una especie de modelo de volver a los activos coeficientes de inversión, que es una interpretación posible de la palabra de Inés, cuanto a la creación de una banca pública 100% pública. Porque banca pública eran las cajas de ahorro. ¿Por qué la banca pública eran las cajas de ahorro? Porque eran de todos, eran de la comunidad autónoma, de la diputación, etcétera, etcétera, y tenían unos consejos de administración que reflejaban el poder político del momento. Dicho pronto y claro. En la medida en que las organizaciones profesionales financieras están regidas por no profesionales y por gente que responde únicamente a criterios de tipo político, eso ya ha demostrado a donde nos lleva. Dicho esto, eso no significa que el ICO no tenga un papel que jugar hoy. Ahora, como no está supervisado el ICO por el Banco de España, puedo decir con más tranquilidad que quizás habría que ver cuál es la comprensión de la cartera de inversiones del ICO. Habrá que plantearse si operaciones como la compra de una participación importante en Resol por parte de una constructora llamada SACIR fue una decisión técnicamente aceptable o por el contrario hubo un telefonazo de tipo político y de ahí es donde tenemos que huir. Porque son decisiones que luego conllevan importantes pérdidas para el patrimonio general público porque al final eso influye en el coste del crédito. Los bancos, como bien se ha remarcado hoy, tienen que ganar dinero porque están basados en la confianza. Nadie dejaría un depósito en un banco si un banco no gana dinero. Eso es tan básico que no hace falta explicarlo más. Y es el único sector donde prácticamente no es posible pasar un ejercicio sin ganar dinero. Porque eso conocido por el público implicaría un pánico financiero que tiene por cierto un efecto bola de nieve acumulador porque aquí no se trata de mover un stock de viviendas que no se puede mover por cierto. O si te equivocas en financiar una línea de automóvil sí puedes vender los coches más baratos. Pero retirar el depósito es muy fácil. Es muy fácil. El pánico se desencadena no ya en días, en horas. Totalmente de acuerdo. Hay otra variable y ahora, bueno, para terminar con lo que estáis comentando, con el desarrollo territorial o que tiene que ver con el desarrollo territorial, que es la progresiva concentración en muy pocos jugadores. Muy pocos jugadores deciden o tienen esa confianza para decidir dónde destinan esos depósitos. Y eso enlazando con el sistema financiero ampliamente internacionalizado. Si BBVA o Santander ve que la provincia de Jaén, por poner un ejemplo, que era una función que antes hacían esas cajas de ahorro, pues no les es rentable y que les es rentable invertir en el Perú o en Estados Unidos, va a invertir allí. Con lo cual es un riesgo añadido. No sé si en esa incógnita de la banca pública el riesgo añadido de la progresiva concentración que está habiendo en el sector financiero, no solamente en España, en otros países. En Estados Unidos es muy evidente, pese a la crisis y a todo lo que se dijo en su día con demasiado grande paracaer y tal, pues hay un nivel de concentración en el sistema financiero tremendamente importante. También con la participación de nuevos actores, que eso llevaría a otro debate, José Ángel, para terminar. Una mínima puntualización a cosas que decía Luis, con las que yo no estoy totalmente de acuerdo. Es decir, yo no creo que las cajas de ahorro, no es una polémica en la que debamos entrar, pero yo no creo que fuesen bancos públicos, tal como, en fin, yo creo que se entiende lo que son bancos públicos, tal cual. Por otra parte, tampoco me parece inevitable que la banca pública se gestione con criterios poco profesionales, de ninguna forma. Es perfectamente posible gestionarla bien. Y, en tercer lugar, claro, es que no basta con que haya fondos públicos, que son imprescindibles, como decían, pero no basta con esto. Es decir, la crisis en España ha demostrado como fondos del ICO no se han utilizado y no han llegado a sus destinos porque la banca que intermedia no estaba interesada en ese tipo de financiación y, en buena medida, bueno, pues por los problemas que la banca arrastraba por la crisis, pero en buena medida también por lo que comentabas, ¿no?, porque la banca, cada vez más concentrada, en donde cada vez juegan menos agentes y son más poderosos y más interplanetarios, pues tiene otros destinos que pueden ser, para su financiación y para su función, que pueden ser mucho más rentables. Es decir, a lo mejor no es tan rentable invertir en Jaén como invertir en Perú, o a lo mejor no es tan rentable invertir ni en Jaén ni en Perú en el sector productivo como invertir en derivados financieros, ¿no? Y en esa medida es que hacen falta, hacen falta fondos públicos y hacen falta canales públicos para que la financiación llegue a donde se necesita si es que queremos cambiar de modelo de desarrollo, de modelo de vida, si queremos, en fin, que nuestra economía no destruya cada vez más recursos naturales, no destruya cada vez más personas, no destruya cada vez más territorios, ¿no? Un minuto tenéis cada uno para terminar, Inés y Luis, y ya terminamos. Yo quiero apuntar a lo que has dicho del arraigo territorial, las entidades asociadas a CECA son, excepto dos de ellas, de carácter mediano-pequeño, y para ellas Jaén sí que es importante, y Oviedo, y Zaragoza, y defiendo, y esta es una opinión totalmente personal, defiendo el papel que tiene la banca mediana en España, que es la banca que no está necesariamente radicada en Madrid o en Valencia o en Barcelona, la banca de proximidad, la banca de arraigo territorial, la banca que financia pymes y que está cercana a los problemas y que tiene sus sedes en La Coruña, en Málaga, en Zaragoza, en Bilbao, etc. Pero que cada vez menos, cada vez menos. Bueno, pero no, esperemos que no, pero bueno. El desencaenante, sin entrar en el debate de las cajas de ahorro de la pérdida de ese sector, pues ha conllevado ese desequilibrio territorial también, ¿no? O sea, en cuanto a la presencia de la banca. Luis. Sí, yo no sé si Orencio ha sacado el ejemplo de Jaén por alguna razón de tipo de origen tuyo o similar, pero cojo ese ejemplo con mucho gusto. Me encanta la provincia de Jaén. Creo que es un modelo que, en cierto modo, viene bien para que entre en este debate, porque recordemos que Jaén es la mayor productora de aceite de oliva de España, que a su vez España es el 60% de la producción mundial, si no me acuerdo mal del porcentaje, en cualquier caso es un sector estratégico para el país. Y entonces yo voy a dejar más que una respuesta a una pregunta en el aire. ¿Debería esa banca pública que tiene en la cabeza nuestro compañero José Ángel montar una empresa que se dedicara a expandir el aceite de oliva como merece en los mercados internacionales? Que, por cierto, ha recibido recientemente un ataque importante por parte de las autoridades actuales norteamericanas en cuanto al comercio. Yo ya adelanto que también soy escéptico. Lo que sí sé es que la provincia de Jaén y todo lo que no es la provincia de Jaén, es decir, el sector olivarero en España, necesita una gran empresa y una presencia a nivel mundial. No es de recibo, que se esté vendiendo por ahí aceite de oliva made in España cuando lleva la etiqueta de made in Italy. Por decir algo, cuando no fue de Francia, porque también lo he visto en África en concreto, botellas francesas con aceite de oliva español. Yo dejo la pregunta en el aire y adelanto un esteticismo respecto de que eso se pueda hacer de una manera eficiente. Es verdad, y reconozco, que el sector olivarero y el sector financiero, en cierto modo también, no ha dado respuesta a esta necesidad estratégica de la economía española. Porque al final el sector financiero, efectivamente, canaliza el ahorro hacia la inversión. Pero hacia la inversión rentable y recuperable. Porque si no se recupera, pagaremos todos. Y los primeros que pagarán serán los ahorradores. Totalmente de acuerdo. Se nos agota el tiempo. En el programa de hoy hemos constatado el protagonismo que tiene el sistema financiero y cómo su funcionamiento puede condicionar nuestras vidas. Muchas gracias Inés, Luis y José Ángel. Gracias. Gracias. Sin distancias.